Dos personas que iban a bordo de una motocicleta perdieron la vida al chocar su vehículo contra la parte posterior de un camión que estuvo estacionado en un carril del kilómetro 16 500 de la carretera Iquitos Nauta. Testigos señalaron que el camión no tenía las luces posteriores encendidas que indique peligro, lo cual no permitió que las personas que se transportaban a bordo de la motocicleta terminaran impactando violentamente contra el camión estacionado y cargado con 7 millares de ladrillos, donde producto del violento choque ambos hombres que iban en la moto murieron al instante. Llamo al celular porque él no parecía, le llamo y me contesta una persona, me dice señora su esposa a tener un accidente, me dice, no, ¿y cómo está? Ahí está, tira de ensuelpe, no me dijo que fallecido y yo me fui, empecé a llamar a mi hermano y mi hermano, con mi hermano me fui total y hoy a mi Dayale ya sin vida, a los dos. ¿De dónde venía, señora, él? Porque estaba con botas. Del kilómetro 42, él venía del kilómetro 42. ¿Qué tiene ahí en el 42? Tenemos uno en otro chacra, ahí en otro... ¿Venía hacia la casa? Acá venía, porque te sentía mal, quería que el hermano ya ponía la puerta a medio con gripe. ¿Te llamó horas antes? Sí, yo iba a conversar con él, que no me vaya, que él va a salir. ¿Qué te dijo? Me dijo, no sé, yo era para regresar, para estar ya con él, para salir el jueves, y él me dijo, pues para no irme, más bien va a venir acá a la casa, y en total no ha llegado su destia, no ha llegado a su casa, se quedó ahí por ahí. Enterados de lo sucedido, llegaron al lugar los agentes policiales de carreteras, quienes verificaron que las víctimas iban en una moto marca Honda Storm de color gris y chocó contra el vehículo mayor con plataforma blanco celeste, que se encontraba al lado derecho de la carretera, al parecer con fallas mecánicas. Hasta el lugar llegó posteriormente el fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue central para la necropsia de ley. Los fallecidos fueron identificados como Idilio Bardales Taricuarima, de 42 años, habitaba en el centro poblado de Quistococha, situado en el kilómetro 5 de la carretera, y segundo Andrés Olimar Espúa, de 67 años, natural del distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Domiciliado en el Cacerío, Ciudad Satélite, Río Italia, altura del kilómetro 55.5 de la carretera Iquitos Nauta. Horas después los cadáveres fueron retirados de la morgue y llevados a sus domicilios donde fueron velados. Los policías intervinieron al chofer, identificado como Jimmy Fonseca Marín, de 52 años, quedando en calidad de detenido, quien junto a los vehículos que participaron en el fatal accidente, fueron llevados a la comisaría 9 de octubre, para las diligencias de acuerdo a ley. En tanto, los familiares de los fallecidos exigen que se ahonden las investigaciones a fin de determinar el grado de responsabilidad de los propietarios del camión donde impactaron y perdieron la vida ambos ciudadanos. Desconozco a los dueños del carro, de esa empresa, y quisiera que me apoyen para denunciarles verdaderamente, porque ellos tienen la culpa. Ni siquiera mi marido es una persona que toma, anda borracho, todo el tiempo anda así, tranquilo. Y ahora, el tema del señor, del señor de la agente municipal, ¿han llegado también la familia ayer? Sí, han llegado sus familiares, sí, él está en kilómetro 38. ¿Ahí le están velando? Ahí le van velando.